La memoria histórica de Guatemala está marcada por el dolor y la muerte de 36 años de guerra civil. Esta se saldó con 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados. La mayoría de las víctimas fueron indígenas. Y aunque los señalados como responsables son muchos, destaca el general Efraín Ríos Montt, quien a sus 86 años cumple arresto domiciliario mientras se retoma el juicio que en mayo de 2014 lo sentenció como culpable de genocidio. Guatemala quiere reconciliarse, pero no será posible mientras no cierren las heridas del pasado. Guatemala se reconoce a sí misma como el corazón de la cultura maya. Aquella civilización que existió desde los años 2000 a.C. hasta los 250 d.C. cubriendo territorios que hoy son parte de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Admirada y venerada por sus logros, agricultura, ciencia, astronomía, escritura. Pero ese símbolo de orgullo nacional fue también la savia de una guerra civil, nacida en la colonización que dio paso a una nueva estructura social y que hizo explosión en los años 70, en plena Guerra Fría, cuando América Latina fue escenario de la polarización política mundial. Una disputa donde se pintaron bandos, de derecha e izquierda, y desataron guerras civiles. La de mayor duración y violencia ocurrió sin duda alguna en Guatemala, donde más del 50% de la población es indígena. Tal vez en nuestra región un componente fundamental para lo que sucedió fue el tema del racismo. Guatemala es una sociedad, lo debemos reconocer, una sociedad con un componente racista muy, muy arraigado. La tarea de Caldehache ha sido rescatar la memoria histórica de Guatemala, ofreciendo respaldo legal a las víctimas de los 36 años de guerra civil, que costó 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, 50 mil desplazados al exterior y un millón de desplazados internamente. Yo lo que le decía a papá, dígame dónde estás, demuéstrame dónde estás, porque yo te quiero ver. Te quiero llevar al cementerio para darte una sepultura digna, para que yo dónde te puedo ir a llorar. Que se castiga el responsable de los hechos de las grandes masacres. ¿Quién responsable? Responsable de las grandes masacres de Ríos Montt. Aunque los señalados como responsables son muchos, destaca el periodo del presidente Efraín Ríos Montt, a quien apodan Ríos de Sangre Montt. Aquí el que está disponible soy yo. ¿Qué diría a los cargos que es el ejército que está masacrando a campesinos en las áreas rurales? Diría que yo respeto la libertad de pensamiento. ¿Pero cuál es la verdad de lo que está pasando en las áreas rurales? La verdad es esa. Hoy tiene 86 años y cumple arresto domiciliario, mientras se retoma el juicio que lo sentenció culpable de genocidio el 10 de mayo de 2014. El Estado inocente nunca ha tenido la intención, el propósito de destruir a ninguna etnia nacional. Aunque 10 días después la Corte Constitucional de Guatemala aceptara un recurso que obliga a retroceder en el proceso. En un primer momento, esa resolución de la Corte no anula una sentencia. Lo que ellos indican en su orden es que el caso, el debate oral y público se debe de reiniciar en una fecha específica. Y por eso, hasta los mismos magistrados que votaron a favor de esa resolución manifiestan que ellos nunca anularon una sentencia. Para nosotros, efectivamente, la sentencia sigue vigente. Héctor Reyes nunca imaginó que iba a ser uno de los creyentes del llamado juicio del siglo. Es la primera vez, dice, que el país entero escuchó, en la voz de los sobrevivientes, el horror de la guerra. Fue impactante el testimonio de mujeres de la tribu que contaron la agonía de sus madres, hermanas, amigas, violadas hasta morir. María es una de ellas, recuerda cómo dirigió su mirada al general Ríos Montt durante el juicio. Ese momento cuando fui a dar mi testimonio, pues yo lo vi en cara de él, que él estaba sentado allí. Entonces yo me da coraje con él porque casi me da coraje porque él hizo el matanza en mi pueblo, hizo el matanza en Guatemala, no solo al pueblo de Chile, en todos los pueblos donde hubo masacre. Me dolía porque hizo, él era, él era, es gobierno, era, es un, como un papá en lugar que cuida a su pueblo, al contrario, quería matarlo todo. Entonces, por eso me da coraje, me da, me da coraje porque hizo así, que delito tenemos, no robamos nada, ¿sí? No, no robamos su dinero, no robamos su riqueza, lo que tiene, los ricos, nada, ¿no? Por amén, nosotros somos, somos del pueblo de Chile, estamos, somos trabajadores. La encontramos en la Casa de la Memoria, cuyo tumbado lo cubre una manta de retazos con nombres bordados de cientos de víctimas. No muy lejos de aquí está la Asociación de Familiares de Desaparecidos, en cuya oficina del centro de la ciudad nos espera Aura Elena Farfán. Llevo 31 años, desde 1984 hasta hoy, de estar buscando no solo a Rubén Amílcar Farfán, sino también a los 40.000 desaparecidos entre hombres y mujeres, niños y niñas de Guatemala. Ha dedicado su vida a buscar desaparecidos y en el camino ha encontrado tantas y duras verdades como la masacre de 2R, un paracelamiento rural donde fueron asesinadas 250 personas en la era de Ríos Montt. Empezaron con los niños arrojándolos al pozo vivos y a las mujeres, después de ser violadas, las tiraban al pozo. A los hombres, con una almágana, les daban en la cabeza y después los tiraban al pozo. Fueron, según dos caibiles, la información y el testimonio de ellos, fueron 250 personas las que murieron ahí. Dos de los ejecutores reconocidos como caibiles o militares de élite admitieron su participación y fueron sentenciados en un primer juicio por crímenes de lesa humanidad. El más impactante, hasta que llegó el juicio por genocidio, inédito en América Latina. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, general del ejército en retiro, se siente afectado por este juicio. Aún cuando lo respeta por considerarse un demócrata, defensor de la independencia del poder judicial. A mí me duele que haya un juicio y que el juicio sea por genocidio, porque están poniendo como que en Guatemala es un país en donde se cometió genocidio. Sin embargo, esta vocación de respetar los poderes del Estado nos dice a nosotros que tenemos que respetar, tenemos que ver cuáles son las decisiones que toma en este caso el poder judicial y vamos a respetar esa decisión que se vaya a hacer. Señor presidente, ¿no hubo genocidio en Guatemala? No se buscó nunca exterminar a una persona porque pertenecía a una etnia indígena, sino que fue en todo caso porque pertenecía o al ejército o porque pertenecía a la guerrilla, pero no por su condición de indígena. Lamentablemente, como en todo enfrentamiento armado interno, siempre hay población civil que se ve afectada y que también murió. Aquí yo le quiero decir algo. Mire, hubo abusos, excesos durante el enfrentamiento armado interno en Guatemala, como los han habido en todos los países donde se ha dado enfrentamientos armados o donde han habido guerras. Pero de que aquí se haya dado genocidio, yo verdaderamente le doy mi opinión, que me tocó vivirlo y que nunca se buscó a alguien por pertenecer a esa etnia, sino porque pertenecía a la guerrilla o la guerrilla buscaba, porque pertenecía al ejército o porque compartía la visión del ejército o porque compartían la visión de la guerrilla. Eso es realmente lo que yo pienso que ocurrió en Guatemala. La gran preocupación de Pérez es que el juicio contra Efraín Ríos Montt no busque justicia, sino venganza. Buscando respuestas nos dirigimos al interior de Guatemala. Vías en mal estado y servicios deficientes se evidencian en aldeas como Pajoc. Los sobrevivientes de una masacre ocurrida en febrero de 1982 se han organizado y su líder es el septuagenario Marcial Martín. La entrevista es en las afueras de la escuela local. El relato desgarrador. Llegaron tres veces los militares pasando de casa en casa pidiendo o preguntando que si nosotros no hemos visto a hombres armados. En ese tiempo absolutamente nosotros no conocemos que eran sergentes armados, que ellos han venido a cuidar la comunidad. Pero no era así, porque si fueran ellos cumplen lo que dijeron en un principio, entonces no hubieran cometido masacres. Él no estaba cuando ocurrió la matanza. Como las cinco y media aproximadamente empezó la balacera. Y yo estaba en esa pinada y llegaron otros que me contaran que hay una señora y ya la dejaron matada. Y por eso yo ya no regresé a mi casa. Eso sí que yo no pensé que se hubieran quedado conmigo. Ellos regresaron a la casa. Y más tarde, como el aguerro que ya mencioné, empezó el balacero. Ellos se murieron en esa masacre. ¿Sus hijos también? Sí, correcto, tres. Allí se murió mi hermano, mi cuñada, la mamá de la señora que pasó hace un ratito. Allá fue a morir con sus nietos. Y mi sobrino se murió, una cuñada de mí. Dieron muerte a sus hijos de 14, 9 y 3 años y a otros familiares, en total 14. Él encontró sus cuerpos y los enterró. La masacre arrasó la aldea durante tres días. Las casas fueron quemadas y asesinaron a unos 70 campesinos. Para mí, por el momento, es imborrable. Porque lo vi con mis propios ojos. Es una lástima, por decir así. ¿Usted ha podido perdonar? Pues la verdad es que yo, yo no perdono. Dios, sí hay una cosa. Pero como no, no había una reconciliación, no se puede perdonar. Y como eso para mí, no es perdonado. Porque no lo que hicieron por equivocación o un error. Sino con lo que hicieron directamente, planificado. Planificado para la terminación de los grupos étnicos mayas. Eso no... Para eso no hay perdón. La planificación a la que se refiere es el Plan Sofía. Documentos finalmente desclasificados en los cuales se identifican a los indígenas como colaboracionistas de la guerrilla. Se vio a los pueblos indígenas como pueblos como enemigos. Y eso no es que lo digamos nosotros. Eso está en los documentos militares. Ahí, en el documento Plan de Operación Sofía, que es un documento elaborado por el mismo ejército de Guatemala, se califica, por ejemplo, se califica a la población ischil en un 100% como colaboradora de la subversión. Al hacer esa tipificación de los ischiles como pueblo, se permite entonces atacar a ese pueblo. María Teresa nunca supo nada de ese plan y se reconoce como una sobreviviente más de la aldea. Ya no tiene lágrimas para llorar a su esposo y tres de sus cuatro hijos. Nosotros estamos en la casa y nosotros tranquilos, mi esposa trabajaba por los hijos, tenía seis hijos y cuando el ejército llegó a mi casa, llegó él, llegaron a las cinco y media de la tarde. Nos contaron cuándo somos de la casa y nos alumbraron la linterna, baja el pollo y dice, hay alguien escondido ahí. ¿Cuándo somos? Solo es, y está una, su sobrina, mi esposa, y ahí lo amarraron a mi esposo con el esposo en la mano, la amarraron, y la sacaron y nos llevaron a todos, todos los hijos. Yo a cargado, una de mis bebés, tiene seis meses, seis niños murieron, cinco mi hijo y una de su sobrina, mi esposa, que ella estaba conmigo. Todas se murieron y mi esposa, la llevaron ahí. Fuimos a buscar, cabalos se encontraban, están tirados los niños, están tirados como que una fila se hicieron y por cada uno, un hoy tienen aquí, me ve, un hoyote, aquí, están criados, están tirados, decís, como que están durmiendo. Todavía las voy a tocar yo, qué les pasó a mí, les dije. De platicar, contar, esas historias, aquelas que pasó, es duelo, y tal vez por eso que más que seguirme enfermo, aparezca mal mi corazón. Sí, así fue. También ocurrió en la época de Ríos Montt, aunque la violencia no fue exclusiva en sus 18 meses de mandato. En verdad, se extendió durante los 36 años que duró la guerra civil y los verdugos no solo fueron militares, sino también guerrilleros, grupos rebeldes que combatían con ferocidad. Y en Guatemala no hubo genocidio. ¿Por qué digo que no hubo genocidio? Porque la intencionalidad de poder exterminar a una etnia, a determinado grupo de personas, raza, determina, no hubo. ¿Por qué no hubo? A nadie escapa que el ejército de Guatemala se encuentra conformado por más del 85% de personas que son indígenas, indígenas del occidente del país. Quiere decir que los elementos del ejército que participaron en el conflicto armado en el Triángulo Ixil, o sea, en el departamento del Quiché, eran oriundos, eran originarios también del departamento del Quiché. ¿Y acaso ellos no recibían órdenes? Las órdenes que se recibieron y están contenidos en Plan Victoria 82, se establece categóricamente que la población civil no podía ser atacada. ¿Y cómo se explica las masacres? Masacres en donde probadamente se asesinó a mujeres, a niños, ancianos, no necesariamente hombres sospechosos de estar vinculados a la guerrilla. Para eso es necesario ir remontando a la historia de la guerra de Vietnam. Y cuando nosotros nos vamos a la guerra de Vietnam establece que la insurgencia, los rebeldes, lo que hacían era esa estrategia, que ponían a las mujeres y a los niños como escudo para que ellos no fueran muertos. Eso es un cuento viejo, un cuento histórico. Y la misma estrategia utilizaron en Guatemala los insurgentes. El juicio contra el general Genocida se retomará el próximo 23 de julio. Pero es difícil creer que una nueva sentencia será suficiente para encaminar a Guatemala hacia la paz y la reconciliación. Alcanzarlas representa un desafío inmenso, tan grande como las pirámides y monumento de aquellos gigantes dueños de su estirpe maya.